Hola chicas, ¿cómo estáis? En este vídeo os traigo una preciosa colección de blusas de moda para el 2022. Todas ellas son blusas muy elegantes, blusas de vestir y de arreglar. Como estamos muy próximos a estas fechas tan entrañables que son las navidades y en ocasiones no sabemos qué ponernos. Si un vestido, pantalón, falda, pues una buena opción es una falda o un pantalón bonito y elegante y una preciosa blusa como todas estas que te muestro en este vídeo. Son todas muy finas, muy delicadas y muy elegantes. Algunas de ellas de raso, otras en gasa, con blondas y unos diseños muy vanguardistas. Como esta que estamos viendo en pasarela preciosa o esta otra. Como veréis, son blusas de vestir. Blusas para fiestas y para ocasiones especiales. Un pantalón negro o una falda en negro y una bonita blusa nos vamos a ver muy bien arregladas y cómodas a la vez. Esta, por ejemplo, es muy sencilla pero muy fina y muy elegante. Esta en verde es preciosa. Como podréis comprobar son todas elegantísimas. Y como siempre os digo que por muchas blusas que tengamos en nuestro armario siempre vemos diseños diferentes. Cada año salen nuevos modelos que en muchísimas ocasiones nos cuesta resistirnos a adquirir alguno. Y muchas veces no es uno, es más de uno. Pero bueno, una blusa de más en el armario nunca sobra. Siempre encontraremos la ocasión perfecta para lucirla. Esta otra, por ejemplo, elegantísima. Las transparencias, la gasa, la batista también se va a ver muchísimo este 2022. Esta en rojo, por ejemplo, para el día de navidad preciosa. Son todas elegantísimas y como siempre os digo, no sabría cuál quedarme. Si tuviera que elegir una solamente. Esta en tono beige. Es que son todas muy pero que muy elegantes. De diseños bastante sencillos. Bueno, alguna quizá me diréis que es un pelín más recargada. Pero la mayoría, como podéis comprobar, son muy sencillas pero elegantísimas y preciosas. Para el día de navidad, para año nuevo o cualquier otra ocasión. Cenas de empresa que ahora se hacen muchísimas. Hay que ir siempre guapa y lo más arreglada posible. Eso sí, siempre fina y elegante. Como podréis comprobar, algunas son de diseños muy originales. Esta combinada en blanco y negro preciosa. Si no sabes qué ponerte para estas fiestas que se aproximan, no lo dudes, una blusa bonita, un pantalón negro en raso o terciopelo y vas a ir perfecta. Bueno, faccionistas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.